Hey Scorpio, bienvenido, comenzamos vuestra lectura y esta vez primeramente voy a sacaros un mensaje directo de vuestros de los ángeles de vuestros ángeles, de la guarda de los ángeles en general ok, vale, voy a sacar la segunda carta para recibir el mensaje al completo Scorpio wow, que curioso Scorpio, fíjate, te dicen, estás enlazado todavía, enlazado a una persona yo siento que esto va en relación con alguien, una persona de la que tú te has querido como desatar ¿vale? pero sientes como que no has podido puede ser que esa persona haya regresado a tu vida de cualquier otra forma después de a lo mejor romper con esa persona, pero esa persona haya vuelto por lo que sea ok, no se ha podido, Scorpio, no se ha podido desatar todavía esa relación con esa persona ahora veremos a ver quién es, porque quedaba algo por saber y lo que queda por saber, siento que es de esa misma persona, de esa misma energía ¿ok? vale, entonces, ¿por qué pasa esto? porque tú tienes un aprendizaje con esa situación ¿vale? puede ser que tú hayas considerado esa persona es mi karma o es una relación karmática o yo soy el karma de esa persona o algo así sea lo que sea, esto pasa por un aprendizaje ¿ok? y se va a saber una verdad porque tenemos atrás a Micael es que es muy fuerte, o sea, es que es el mismísimo arcángel Micael con ese sol Scorpio, viene una verdad de esa persona pero por fin esa verdad te va a hacer ya desatarte por completo ¿quién es esa persona? me dice muy fuertemente ahora mismo letra I la letra I vale, tienes atrás una mano amiga los pilares y aires de cambio Scorpio, sí por fin vienen cambios Scorpio ¿vale? vienen cambios en una estructura siento siento que ha habido una estructura en tu vida que se rompió se vino abajo esto puede ser en trabajo o en cualquier otro tema ¿no? entonces ahí viene un cambio ahora esa estructura esa estructura de nuevo se vuelve a levantar por ejemplo puede ser en un negocio algunos Scorpio que quisierais emprender un negocio no saliera bien o tuviste que cerrarlo o algo así ok son las dos energías principales en tu lectura ahora mismo algo se va a saber de una persona con la que tú no has podido desatarte todavía y cambios que vienen en tu estructura vamos a pedir por favor que entre los mensajes principales para ti Scorpio bueno lo de esa persona no te extrañará porque me dicen que tú siempre has sabido que había algo oculto tú siempre has sabido que esa persona ocultaba algo que había algo no claro con esa persona entonces eso no te va a extrañar no siento que te extrañe ¿verdad? bien vamos a ver toda tu energía ahora con el tarot sota de copas tú tienes sueños sueños por alcanzar tú tienes como pasiones la carta del diablo energía de Capricornio ocho de oros reina de bastos y la rueda aquí tienes esta persona con la que hay a ver te voy a decir esto ¿vale? pero es es lo tal y como yo lo siento hay como una especie de deuda pendiente con esta persona pero ¿por qué? ¿por qué una deuda pendiente? porque queda algo pendiente queda algo pendiente por saber que está moviendo esa energía esta persona mueve energías Scorpio totalmente tú lo has pensado durante mucho tiempo esa persona mueve energías si mueve energías esa persona sobre todo te diría tiene como un arte de manipulación wow fuera de lo normal ok eres tan 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 sensitivo Scorpio que siempre lo supiste no sé si en alguna ocasión dudaste pensaste bueno esa persona tal vez no no es mala no miente no pero pero es como que en el fondo fondo algo te llevaba siempre a pensar que sí que había algo ok bien ya viene en cambio viene en cambio de dos factores dos sentidos uno en esta energía y dos en esos pilares ok vamos a continuar cinco de bastos se ha caído ahora os lo enseño y ha caído justo debajo de la carta del diablo que competencia tiene esa persona contigo está como compitiendo con algo contigo tienes como celos contigo segunda carta que se ha caído vamos a dejarla tal cual ha salido la carta de los enamorados invertida te representa a esa persona la carta del ermitaño signo virgo y el colgado signo piscis ok fíjate que todo tiene que ver escorpio absolutamente todo esos pilares que se desmoronaron en tu vida ok sí te trajeron un aprendizaje pero es como que fue provocado también por esto yo siento yo siento que todo tuvo que ver con esta persona con esta energía ok bien vamos a ver quién es claramente quién es esta persona qué relación has tenido o tienes con esta persona familia amistad pareja la letra y me dicen de nuevo la letra y esa inicial no es para todos vale pero a los que sea es que siento un mensaje muy fuerte para vosotros con esa inicial y algo está a punto de pasar con esa persona algo está a punto de pasar me refiero a algo está a punto positivo para ti vale algo está a punto de saberse o así caballo de copas el carro signo cáncer rey de copas tres de espadas vale como te dije es una persona que salió de tu vida pero no del todo o sea es digamos una persona que a pesar de que saliera de tu vida regresaba de alguna forma volvías a encontrártela te volvía a contactar o incluso o incluso puede ser que haya otra persona de por medio que era la que te traía de nuevo esa persona por ejemplo imaginaos que sois familia ok entonces tú vale querías romper con esa persona definitivamente pero no podías ¿por qué? porque había otra persona familia con ambos que estaba enlazada a esa persona también vale entonces eso te impedía romper el lazo por completo lo curioso yo siento que tú lo sabías esto porque no era normal que cada vez que esa persona regresaba a tu vida de algún modo traía conflicto traía problemas o sea empezaban a moverse energías es como que tú decías cada vez que me llama cada vez que me escribe cada vez que aparece cada vez que aparece esta persona las energías cambian y trae conflicto no es normal ok vamos a ver ¿qué más? la letra os dije antes la inicial y y ahora me aparece en la bola la letra T de Toledo inicial T de Toledo reina de espadas siete de oros el haz de copas y el lazo aquí tienes de nuevo una carta con similitud a la que apareció antes con el ángel el lazo de unión ok aparentemente siento como que era una persona que te ayudaba o quería mostrar te ayudo eso puede ser económicamente o de cualquier otra forma es una energía masculina perdón he movido la mesa es una energía masculina signo predominante Aries con la carta del emperador es una persona escorpio que siempre ha estado pendiente de ti es como que a pesar de la distancia siempre ha estado esa persona queriendo saber de tu vida ok me aparece una energía como muy muy narcisista con esa persona aparte de la manipulación que te dije antes pero es como una energía de entre manipuladora narcisista controladora una persona que quiere controlar todo de hecho si te ha estado vigilando o sea te ha estado controlando o intentando al menos controlar ok vale qué es lo que va a aparecer a la luz qué es lo que va a salir a la luz de esta persona hombre lo más probable la energía que te manda esta persona es como que vas a tener la prueba la prueba ya irrefutable de que wow esta persona es quien está provocando el cambio energético pero vamos a verlo por si acaso hay algo más se ha vuelto una carta como no la carta del sol se ha vuelto escorpio siento una mujer mayor en tu energía escorpio una mujer mayor puede ser que sea un ser espiritual tuyo esa mujer mayor que sea quien está provocando que ayudando digamos provocando es la divinidad siempre ayudando a que todo esto suceda para ti de la mejor forma posible el sol el mago sí lo primero que se va a saber que tú vas a tener claro es me manda energías el emperador de nuevo me da la sensación escorpio que esa persona hizo algo que no quiere que se sepa de ningún modo te hablo a modo de esa persona hizo algo malo oculto algo que hizo en su vida provocó un daño enorme alguien que no quiere que eso se llegue a saber bajo ningún concepto y sabes lo que siento no sé pero es una sensación siento que tú estuviste a punto de saberlo siento que tú estuviste como intuyéndolo puede ser que en algún momento dijeras algo que esa persona se alertó de que tú podías verlo saberlo y por eso por eso es como hizo algo contra ti esa persona ¿vale? entonces ¿qué es lo que queda? pues indudablemente puede quedar que salga la luz sí salga la luz aquello que ocultó ese daño tan enorme que hizo aquí alguien porque fíjate que yo siento yo siento que alguien padece por este daño o sea yo siento que alguien realmente sufrió mucho por este daño de esta persona entonces eso puede salir a la luz de muchas formas incluso incluso si es verdad que hay otra persona padeciendo este daño pues que esta persona lo cuente simplemente así ¿vale? si hay aquí una tercera persona que sufre por esto puede ser que lo cuente y de pronto se descubra todo ¿ok? así que yo siento que ven una verdad intensa Scorpio a tu vida ahora ¿vale? y realmente esto te va a liberar te va a liberar porque hay una energía muy predominante de esa persona en tu vida yo siento una figura masculina todo el tiempo ¿vale? puede ser que para otros sea una mujer pero es que yo siento mucho aquí la energía masculina sobre todo en la lectura bien Scorpio aquí os dejo con la lectura comentadme dejadme vuestro like si os gustó compartid este vídeo nos vemos muy prontito chao